¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Sí, 2019, Fabi, ¿verdad? 2020. 2019-2020, una de las mujeres que más resaltó fue la señora Marley Figueredo de Friedman, ¿verdad? ¡Ay, la señora Marley! ¡Ay, la señora Marley! Si es que es tu señora. Recién llegada de vacaciones. No le soporto, me la soporto. ¡Hola, señora Marley! Mira lo que es, cómo regresa. Ella no puede. Acá la señora, así Marley, mira. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, señora Marley. Ahí está. Así es señora, claro. Sí, señora. Pero ahí... ¡Ah! Casi señora. Si es que sos señora, como decíamos acá. Marley, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Feliz año! Muchísimas gracias. ¡Feliz 2020 para ustedes! Un saludo a toda la gente que hace mucho. No nos vemos. Sí, ¿qué tal? No nos vemos. ¿Qué tal te tienes? Este nuevo año, Marley. ¿Qué dejaste atrás en el 2019? Dejé muchas cosas. He superado algunas etapas, dejé momentos malos y quiero empezar un nuevo año con nuevas actitudes para mejorar ciertos aspectos en mi vida y en mi forma de encarar. Porque hablabas en un posteo y no sé si tenemos el posteo también material para poder ver sobre lo que posteabas en el Instagram en donde decías que te sentías súper feliz con una foto en la que te veías súper natural hablando y comentando un poco. Perdón, en la foto te veías súper natural y bajo el pie de foto y esa es precisamente la imagen. Mirando esta foto estuve analizando que con el tiempo todas las situaciones que resuelven se resuelven y las cosas se ponen en su lugar. Todo cambia, todo se termina y todo se olvida gracias a todas las experiencias especialmente negativas que viví. Tal vez valieron la pena. En verdad valió la pena porque comprendí que pocas valoramos y agradecemos un sacrificio del otro. Este no es un mensaje instando al egoísmo, comentabas. No, al contrario, haz lo que sea posible y necesario por los demás y obvio lo que sea posible y necesario, obvio para no... No para que te agradezcan. Ahí está, no para que te agradezcan. No busques eso, sino para el de arriba. Que todas tus obras y acciones sean para él. Hoy me animo a contar que desde junio, debido a una sobrecarga emocional, entre otras cosas, tuve una parálisis facial. Luego fue algo que me bajoneó mucho. Además tenía que trabajar en televisión. Tanto así que me tuve que bancar que todo tipo de burlas y críticas y ofensas. Es más, hasta yo me reía ya después. Es súper desagradable esa situación. Bueno, desconectar mis emociones, mi sensibilidad y mi empatía era una obligación. Hoy, meses después, volviendo más madura, más fuerte, viendo las fotos sin maquillaje y sin vergüenza, puedo decir que he recuperado mi rostro a un 75%. Gracias a los que siempre estuvieron a mi lado en mis peores momentos, a los que me escucharon y a los profesionales que me ayudaron. Hoy solo puedo decir que nuestra paz ni tranquilidad no se negocian. Nadie merece y no permitas que te intoxiquen la energía ni lleves los problemas muy en serio. No hagas sentir a nadie con malas palabras. Y bueno, por sobre todas las cosas, hablabas muchísimo sobre la empatía, buscar más la conexión espiritual con Dios. Claro, por sobre todo las experiencias. Sí, porque he pasado tantas situaciones que yo me ponía fuerte, me ponía fuerte y me sentía como que tenía que ser el sostén de muchas cosas, especialmente de mi familia. Y diferente es también estar en la política y ser un político, pero ser una persona pública, popular y estar en la política, tenés acceso a millones de gente y veía, escuchaba y sabía tantos problemas que me pedían. Era imposible todo y fue, como dije, una sobrecarga emocional desde que me casé. Y por lo visto que uno va somatizando lo que va pasando. Totalmente, Marley. Es una etapa totalmente nueva en mi vida, me casé, cambió mi vida por completo, tuve que dejar de lado muchas cosas. Entre mis hijos entrando en la adolescencia y un día amanezco irreconocible. Marley, ¿cómo fue en ese momento? ¿En qué momento te dio esa parálisis? ¿Cómo te levantaste? ¿Sentiste algo raro? ¿Puedes compartir? ¿Te animas a compartir con nosotros eso? Sí. ¿Cómo fue? Realmente fue un día que yo ni siquiera me di cuenta, verdad. Me fui a consultar y me dice la doctora que me pregunta qué yo me había hecho en la cara y le dije que nada, porque te hicieron mal. ¿Te cargaste los labios? No. Y puede ser mi frenillo, le dije ahora. No, no, no sabía qué era. Hasta que me pasa un espejo y me muestra dónde. Yo veo que mi boca estaba así como un lado... No, no. Como un lado más grueso y un lado más fino. Entonces yo dije, ¿qué es lo que habrá pasado? Dije, porque no sé, no entendía qué pasó ahora. Al otro día, ese día estaba mi boca hinchada un lado. Al otro día yo amanezco ya con un lado de la cara así prácticamente sin sensibilidad y la boca hacia arriba. El ojo todavía estaba bien. Al correr los días fue algo lento, no, es que me desperté ya con el día poco se degrada. Son los nervios también. Sí, y en eso me quedé como una semana encerrada en mi habitación. ¿Qué sentiste, Marli? ¿Te asustaste, lloraste? Yo me sentí, sí, claro, yo estaba en un cuadro de crisis emocional que me pasaba llorando, me pasaba encerrada y no quería salir y no sabía cuál era el tratamiento. Yo dormía levantándome y pensando, me miraba al espejo pensando que iba a amanecer bien mi cara. Tanto así que no ocurrió eso. Eso no fue la época en la que decidiste inclusive no hacer posteos, no dar, no contestar más a los mensajes. Totalmente porque, claro, totalmente porque incluso no tenía ánimo, no sabía qué postear, no quería sacar. Yo no me dejé de sacar fotos, vivía subiendo todo TVT porque no me animaba. No te sentías ni linda seguramente, pobrecita. Es, te juro que es una etapa tan difícil y en ese momento también perdí mucha gente que me rodeaba porque la gente no te comprende. O sea, que dice, ay, qué creída esta, por qué no me responde que esto, que Dios mío, o sea, siempre hay una excusa que vos nunca sabes realmente lo que le está pasando a esa persona. Y yo después me enteraba que se enojó conmigo porque yo no le respondí, yo no miraba los mensajes y fue muy difícil. Yo me sentía frustrada, me sentía así, mucha gente me ayudó, mi familia, mi hijo. A mi marido al principio le costó un poco entender lo que me estaba pasando, como yo siempre fui fuerte, él me dijo, yo te veía siempre como la mujer fuerte y disculpame si no me di cuenta al principio, o sea, rápido. Él tardó en asimilar. Él tardó en asimilar, tipo, ella es fuerte luego y... ¿Qué le va a estar pasando en nada? O sea, hace nomás seguro, no sé. Pero sí fue difícil porque te tienen que comprender muchas cosas y te tienen que tener mucha tolerancia y paciencia porque en verdad ni yo me soportaba. Vamos a hacer tal cosa, no, vamos a hacer... No, o sea, no quería hacer nada y me alejé de todo y la gente se preguntaba por qué yo me alejaba ahora. Y en verdad tantas emociones hicieron que mi cuerpo se matice y queda así. Yo creo que pensándolo bien después de un buen tiempo, porque eso fue en junio y mira, casi siete meses después, yo dije, no, vale, ocho meses después, no, vale la pena. Todo lo que yo pasé, yo creo que demasiado tomé... Te tomaste todo muy a pecho. Te tomé muy a pecho. Me tomé muy a pecho, escritos. Los comentarios que yo leía después, cuando... Fueron escalando en todo el timo, sin que te digas cuenta. Yo justamente no me acuerdo en qué mes yo había viajado y escribí mal algo, me acuerdo que había escrito mal algo en un mensaje. Fue días antes de que me tome eso. No me acuerdo que era la bandera de Egipto. Y después, todos los comentarios, yo consumía, después el tema de atento y todo, no sé qué, cosa de inglés. O sea, fueron muchas cosas sumándose que... Vos sabes que Marley, yo más que nadie te comprendo, yo también pasé muy mal hasta ahora. La gente como que... De mí hasta ahora la gente se burla de mí. Vos te recuperaste, yo no me recuperé por total de mi parálisis facial y a veces la gente dice, luz baja. Pero yo después ya, yo ya me acostumbré ya. Bueno, pero tu ojita es chulita. Yo ya a veces se da cuenta, sí señora. Yo no sabía, por ejemplo, que vos tuviste, Pablo. Sí, yo tuve una parálisis facial así, pero yo me quedé totalmente desfigurada, pero era parcial. Y a veces cuando hablo, por ejemplo, en los videos del Baila, cuando yo hablaba, yo por eso nunca uso labiales oscuros, por ejemplo. Porque me da vergüenza, porque el pescadito, ¿viste el pescadito normal que ustedes hacen así? Mi pescadito se va así de costado. Bueno. Bueno, y Marley, ¿cómo tuviste que hacer rehabilitación, fisioterapia? Sí, fisioterapia. Incluso fui a tratamientos con psicólogas para superar esto, ¿verdad? Y también, obviamente, tomaba remedios que yo dije, no. O sea, tenía que tomar remedio por meses o años. Y yo dije, no, no quería entrar en eso hasta que recurría a otro tipo de medicina más natural. Y yo creo que eso me ayudó mucho por un tratamiento largo, inyectable. Y sinceramente, hoy en día puedo decir que me siento, no un 100% en todo, pero he recuperado mi rostro por lo menos un 75%. Marley, ¿y qué más hiciste? ¿Te volcaste a algunas personas cuando pasan situaciones fuertes así? ¿Se van a la iglesia? ¿Otros empiezan a hacer meditación? ¿Cuál fue? ¿Cómo era una rutina tuya para empezar a salir otra vez adelante? Y muchas cosas, en verdad. A Dios siempre estoy tratando de seguir su camino ahora. Pero en ese momento te digo que... Cuesta también. Cuesta. Sí. Estuve siempre agarrada de la mano de Dios. Me fui un tiempo, traté de hacer meditación. O sea, nada no... Yo solo quería recuperar mi vida, recuperar mi rostro. Y tratar de empezar a hacer bien las cosas. ¿Tuviste miedo, Marley, de alguna vez de no volver a tu rostro, que tu rostro no vuelva a quedarse bien? No, yo creí que no iba a quedar más bien. Cuando pasaron tres meses, yo dije, mi rostro ya no vuelve. Y después ya empezaba a subir videos, fotos. Me acuerdo que cuando era jurada al bailando. Y leyendo los comentarios, veía así, que fea está, que se hizo, Dios mío. Se cargó la boca. Se cargó. Qué mala puede ser la gente y no tiene idea de la lucha interna que están los que están del otro lado de la cámara. Y estamos puestos para eso. Yo en el momento sentía rabia y también impotencia. Porque yo no quería contar públicamente. Mis amigos muy cercanos eran los que estaban al tanto de eso. Pero tampoco no quería estar contando. No quería que la gente me vea como víctima. Yo siempre traté de mostrar una imagen fuerte. Entonces, públicamente no quería que se sepa. Porque igual recibí un montón de burlas. Después ya me reía yo. Y después una vez creo que yo misma lo alzó a un perro que tenía un lado más con su ojo. En mi Instagram, sí. Y ya empecé a reírme de mí misma y a aceptar lo que me pasó. Pero imagínate lo que, lo que fueron, viéndole ya el lado bueno, el lado amable, hey chavo, una parálisis facial hizo que muchísimas personas tuvieran que salir de tu vida. Sí. Y esas personas realmente no te servían. Y la verdad que... Como te purificaste también. La verdad que valió la pena para conocer, para realmente saber quiénes valen la pena de los que me rodean, ¿verdad? Porque a veces cuando vos estás anímicamente mal, para no llamarle una crisis o un cuadro de depresión, te volvés una persona insoportable de por ahí. Y ahí realmente vos sabes quién te quiere y quién está contigo, porque en las buenas no más. Entonces, pero lo que importa es quién está contigo cuando realmente necesitas. No solamente vos para ellos, sino ellos para vos. ¿Y tus hijos cómo tomar de mal? Ellos ya están grandes, están en la... Pre-adolescentes ya son, si no es, adolescentes. Seguramente cuesta verle a tu mami así mal y querés defenderle porque ¿sabes por qué tu mamá está así? Y como te digo, yo siempre mostré una imagen fuerte y yo le decía, mira mi cara, y yo me reía con ellos y ellos se reían. Pero yo notaba que Tiziana, por ejemplo, estaba así... ¿Cómo se dice? Congojada, estaba como triste, pero no me demostraban ellos a mí ni yo a ellos. Bueno, es así, Marley, a veces suelen pasar estas cosas para demostrarnos nosotros mismos, Fabi, también, ¿verdad? Claro. ¿Qué tan fuertes somos, verdad? Y que tipo el ave fénix nos rehacemos de las cenizas. Así mismo, yo no me esperaba pasar por eso, pero me di cuenta que tenemos que tratar de manejar mejor los problemas. Nada es eterno y nada es para siempre, que todo problema tiene solución. Y bueno, he pasado una lucha más, una batalla más en mi vida y he superado y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que de por ahí no recupere más mi cara, pero esa experiencia me sirvió para otras cosas. O sea, tenemos muchos valores que no solamente es el rostro y creo que eso hoy en día yo valoro mucho más, ¿verdad? Porque el día de mañana no vamos a ser jóvenes para siempre y el día de mañana de por ahí este rostro ya no tendrás amiga. Entonces, bueno, hay que valorar otras cosas de la vida, en especial la familia. Bueno, y en este 2020, Marley, ¿qué tenés pensado? ¿Hay ofertas para hacer televisión? ¿O querés decir, no, sabes qué? Chau, mi calma, mi familia. Tipo, Megan que le dijeron a la reina, ¿sabes qué? No quiero más, tú estás que yo. Vamos, vos. ¿Qué querés hacer? Ay, qué loca esa Megan. Realmente tengo muchos proyectos de ahí a que tengo que tener un poco más de ánimo para aceptar cosas, ¿verdad? Pero hay uno que me está interesando que trata de la pantalla grande, como se dice, ¿verdad? Eso me está interesando. No quiero contar porque yo tengo una cábala de que los proyectos no se cuentan hasta que salgan. Totalmente, y hay muchas cosas y entre otras cosas estamos con algunos proyectos para ayudar a las mujeres. Eso siempre, vos seguís muy activa, si hay algo que nadie puede decir lo contrario, Marley, es tu compromiso hacia la mujer paraguaya, hacia la mujer que lucha y que es cabeza de familia. Totalmente. Los derechos de la mujer. Eso también aprendí a Amparo, que muchas cosas que hago ya no subo porque nunca le vamos a dar el gusto a nadie. No, uno tiene que hacerlo lo que su corazón dice y para el de arriba, no para que la gente vea ni para que yo... Ni para que la gente se sienta a gusto porque nunca va así. Es que hiciste y no podemos ayudarla a todos, ¿no nos da? Mira, yo por ejemplo, cuando hacíamos acciones sociales, alzábamos, pero yo alzaba con la intención de que la gente vea y quiera ser o tenga un... O que vea que hay... Para contrapirar. Claro, que vea cómo hay necesidad en nuestro país y se sensibilice, como se dice, ¿verdad? Sí. Pero después dije, nadie te agradece, nadie te va a decir que gracias Marley o gracias Amparo o gracias Fabi porque le cambiaste la vida. No, yo creo que uno tiene que hacer para Dios y la recompensa viene de arriba. No hacemos por una recompensa, eso tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que no hace falta contar todas las... Algunas cosas sí, otras no, pero si vamos a estar alzando todo lo que hacemos por los demás, yo creo que no. Y deja de ser real y creíble y después ya se convierte, está para like, no más quiere, quiere me gusta, ¿verdad? Como muchas personas lo hacen, entonces es mejor seguir haciendo... Y pública de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, ahora que están grandes, otra etapa. Bueno, y gracias por venir. Te tocaba. Muchísimas gracias. Y sobre todo por abrir tu corazón, sabemos que esto por lo que pasaste es bastante especial, así que te agradecemos y respetamos muchísimo y nada.